Lo que lloraban durante los momentos de oración que tuvimos juntos, dejé el nuevo testamento que tuve con ellas. Pensaron que iba a ser el mejor verano de sus vidas, pero terminó convirtiéndose en la más terrible de las pesadillas. Ambas muchachas viajaron desde Inglaterra hasta Ibiza, uno de los balnearios más famosos del mundo, para trabajar como anfitrionas. Una vez en el lugar, según sus testimonios, fueron captadas por una banda de narcotraficantes, quienes bajo amenazas de muerte las trajeron hasta el Perú. Una de ellas incluso ha dicho que los delincuentes les mostraron un dossier con las fotos de toda su familia, y la otra que les pusieron una pistola en la cabeza. Según información preliminar, las muchachas se alojaron en este hotel miraflorino, ubicado en la cuadra 3 de Comandante Espinar. ¿Cuál es tu nombre? Miquiela Macallan. ¿Cuál es tu nacionalidad? Irán. El 6 de agosto, cuando quisieron abandonar el país, fueron detenidas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entre sus pertenencias se hallaron 37 sobres de productos comestibles, que dieron positivo para clorhidrato de cocaína. En total, 11 kilos con 59 gramos de troca de alta pureza, cuyo valor en Europa puede alcanzar 2 millones de dólares. Debido a la gravedad del asunto, pues podrían pasar varios años en la cárcel, los familiares de las muchachas ya llegaron al país. El padre de Melissa Reit fue captado por nuestras cámaras cuando ingresaba a la sede de la Dirandro en San Isidro. En el interior vivieron un emotivo y angustiante encuentro. El monseñor Sim Walsh es uno de los pocos que ha tenido contacto con las detenidas. En este mismo lugar, un gran número de periodistas extranjeros cubren cada incidente de esta historia. Gracias.